Buenos días a todas y todos. La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la región del Maule y la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule les da la más cordial bienvenida al Seminario Políticas Públicas para Personas en Situación de Calle, Desafíos y Propuestas. En primer lugar, y junto con agradecer su presencia, saludamos muy cordialmente a las autoridades y expositores que hoy nos acompañan. Felipe Valdovino Rodríguez, Seremi, desarrollo social y familia de la región del Maule. Patricio Oliva Lagos, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule. Karina Soto Abarca, jefa de la Oficina Nacional de Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Francisca León Bulli, coordinadora nacional del programa Vivienda Primero. Ignacio Eisman Araya, cofundador de Corporación Moviliza. María Gladys Olivo, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule. Pilar Muñoz Figueroa, académica y directora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Maule. Además, les damos un muy cordial saludo a los equipos regionales de la Ceremis de Desarrollo Social y Familia, a los profesionales de la red calle de las diferentes zonas de nuestro país y a los académicos y estudiantes que hoy están presentes. La situación de calle es una condición de severa exclusión social que afecta a más de 15.000 personas en nuestro país y cuyo rostro más visible es la ausencia de un hogar, pero implica además la ruptura de vínculos con personas significativas y con las redes institucionales públicas y privadas de la sociedad. Bajo este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha sido un actor relevante para fomentar y promover los planes, políticas y programas sociales que buscan dar respuesta a las múltiples necesidades de esta vulnerable población. Por ello, invitamos al Ceremis de Desarrollo Social y Familia del Maule, señor Felipe Baldovino Rodríguez, para otorgar un saludo inicial a todos y todas las presentes, así como también para referirse a las actuales políticas sociales orientadas a las personas en situación de calle. Oye, un saludo para todos ustedes. Bueno, me presento, mi nombre es Felipe Baldovino, Ceremis de Desarrollo Social y Familia de la Región del Maule. Muchas gracias por estar en este seminario, acá con nuestro equipo calle, que le decimos nosotros, de la Seremis de la región del Maule, que hacen una tremenda pega, un tremendo equipo, así que aprovechar de felicitarlos también. Y bueno, hartos desafíos que hemos tenido durante el último tiempo con las personas en situación de calle y toda la oferta programática que tenemos como Ministerio de Desarrollo Social y particularmente en la región del Maule, que hemos, este año, por así decirlo, innovado en las medidas que hemos realizado, aparte de todo lo que tenemos de nuestro programa calle, que es la noche digna, los centros temporales y, bueno, nuestro plan de invierno, que este año, la verdad, que fue bastante robusto, llevamos a más de 100.000 prestaciones entre alimentación, pernoctaciones, la pandemia también que nos afectó mucho a todo el país y obviamente que las personas en situación de calle no estuvieron exentas de eso. Hacemos nuestros albergues, que por primera vez fueron 24-7. Generalmente nuestros albergues funcionaban en el día, para que las personas en situación de calle pudieran ir a asearse, a comer, pero tuvimos 12 albergues en nuestra región del Maule, funcionando 24-7. La verdad que para nosotros nos viene de orgullo, que lo ejecutamos también con las gobernaciones. Tres albergues protege que siguen funcionando en Curicó, Talca y Linares hasta finales de este mes. Y un albergue sanitario especialmente acondicionado para las personas que no tienen algún tipo de facilidad de movilizarse, que no son tan autovalentes, que también nosotros lo hicimos como una manera de buffer para poder, las personas que estaban en situación de calle pudieran hacerse el PCR y después ser derivada algún albergue. La ruta médica, que terminamos un par de semanas con la Universidad Católica del Maule, un convenio donde también estuvimos recorriendo semana a semana los distintos lugares donde están las personas en situación de calle, prestando atención médica, haciendo exámenes rápidos, haciendo muchas curaciones, que es lo que bastante me impactó en las personas en situación de calle, que se hacían bastantes curaciones. El trabajo que hacemos también con carabineros, dando alimentación día a día a las personas en situación de calle. La verdad que es una cantidad de cosas que hemos hecho durante este año, durante este invierno, que obviamente nos deja la vara muy alta. Nos encantaría tener este tipo de medidas, este tipo de políticas permanentemente. A mí me encantaría tener una ruta médica todo el año, poder ojalá tener albergues de manera permanente, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Esto es un eterno aprendizaje. Yo siempre digo donde voy, en entrevistas, en todos lados, que el tema de las personas en situación de calle, hay que trabajarlo con bastante respeto, con bastante respeto, con bastante empatía, con bastante humildad, porque obviamente que se presentan muchas situaciones bastante complicadas, historias de vida, y la verdad que poder llegar con algún alivio, con alguna solución, con algún acompañamiento, una conversación con estas personas, la verdad que a nosotros, como equipo, como ministerio, nos llena en verdad el alma con lo que hacemos. Yo la verdad que llevo cuatro meses de serenio, y la verdad que me impregné bastante con el plan invierno. Anteriormente trabajaba en la intendencia, uno conoce el plan, lo ve de lejos, acompaña alguna vez al intendente en su momento, pero el estar ahí, en cierta forma, a cargo de todo esto, es un tremendo desafío. Y eso también nos lleva a hacer otras iniciativas, propuestas y desafíos de futuro, y contarles un poquito lo que estamos, que también nos llena de orgullo, que es nuestro programa Vivienda con Apoyo. Tenemos este programa a nivel regional, con dos patitas, que uno de nivel central, que ya se licitó, y otro de nivel regional, donde vamos a llegar a cerca de más de 30 personas, entre los dos, vivienda con apoyo. ¿Y en qué consiste? Que en el fondo, si a las personas de situación de calle, y es como desafío, como sociedad, no les damos algún tipo de solución, van a seguir en la calle. Muchos de los usuarios, y las personas que están en nuestro plan invierno, personas de situación de calle, han vivido años en esa situación. Y obviamente que al final esto se vuelve un círculo desvirtuoso, por así decirlo, porque obviamente no se dan las herramientas, no se dan las oportunidades, para que las personas puedan salir de esa situación. Y ahí como Estado, como gobierno, cualquier sea el gobierno de turno que esté, es donde estamos. Y con este programa piloto que vamos a hacer por primera vez, en nuestra región del Maule, estamos dando un pasito en ese sentido. ¿Y en qué consiste vivienda con apoyo? Significa que personas que hayan estado durante el plan de invierno, en alguno de nuestros dispositivos, que obviamente cumplan algunos requisitos, que sean personas que tienen ganas, que tienen la pasión interna de poder salir de esa situación, poder darle alguna alternativa de vivienda con un acompañamiento psicológico, con trabajadores sociales, que lo vamos a hacer con la Fundación Luxemburgo. Entonces, es muy importante que hay personas que tengan la valentía también, porque hay que hacerlo en algún momento en esa persona en situación de calle que tenga la valentía de querer salir de esa situación. Y nosotros, también con un apoyo importante del MIMBO, que nos ha facilitado algunos subsidios para estas personas, vamos a hacer esta vivienda con apoyo, donde en términos simples, uno les deja la casa habilitada en todo su mobiliario, el acompañamiento psicosocial. También hacemos gestiones con CONAF, con CENSE, para poder capacitar a estas personas para que, obviamente no se trata de esto de entregar una casa amoblada, tú me vayas a vivir si en el fondo sale de esa casa y no tiene cómo generar ingresos o cómo puedes trabajar. Obviamente que es todo un sistema de acompañamiento y el que estamos haciendo para que las personas en situación de calle puedan de una vez por todas salir de esa condición. Así que un programa estrella, por así decirlo. Muy contento de que lo estemos implementando en nuestra región por primera vez. Y obviamente que eso nos deja la reflexión de, así como esta, qué otras medidas podemos hacer como Estado, como gobierno, como organizaciones, como universidades, que también agradecer a la Universidad Católica del Maule y su facultad de Cierras Sociales por participar siempre con nosotros en los dispositivos que estamos haciendo y en las políticas públicas que queremos construir como país y como región también en este sentido. Así que un saludo para todos. No me alargo nada más, me emocioné hablando. Un saludo nada más. Así que un abrazo para todos y espero que obviamente que sea un tremendo seminario para que reflexionemos de cuáles son las políticas que queremos como país para llegar a las personas en situación de calle. Así que un abrazo para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Eremi, por sus palabras. Las políticas públicas conforman la intervención del Estado en respuesta a una situación problemática presenta en la sociedad como lo es la situación de calle. Estas se enmarcan dentro de un campo de abordaje interdisciplinario en donde la ciencia política, la administración pública, el derecho, la economía, la sociología, la comunicación, el trabajo social, la ingeniería y la psicología, entre otras áreas, han de dialogar para colaborar con las acciones gubernamentales. En este sentido, resulta necesario fomentar y fortalecer la relación entre el Estado y las instituciones académicas a fin de generar políticas públicas y sociales que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar social del país. A continuación, para referirse a la importancia de construir conocimiento en el diseño, análisis, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, se dirige a ustedes el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule, señor Patricio Oliva Lagos. Le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, a todas. Un especial saludo, ¿cierto? A nuestro Ceremi que nos acompaña hoy día, Felipe Valdobino, gracias por estar en esta actividad presente y marcando, digamos, este importante seminario, a los profesionales de la red de calle que están también presentes, ¿cierto? A nuestra autoridad académica, directora de escuelas, departamentos y a todos que han hecho posible la organización de este importante seminario y les enviamos un gran saludo. Por supuesto, también debemos distinguir a nuestros panelistas, ¿no? Hoy día nos acompaña Ignacio Heisman, el de la Corporación Moviliza, nos va a acompañar en uno de los paneles. También Karina Soto, la jefa de la Oficina Nacional de Calles, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Francisca León, ¿cierto? Ella nos acompaña, es psicóloga de la Universidad Diego Portales y es coordinadora nacional del programa de vivienda y también, por supuesto, nuestra directora de apartamento y colega Pilar Muñoz, quien nos va a hablar de la desigualdad y exclusión. Social, así que les doy un especial salud y agradecimiento por darse el tiempo de compartir en este importante seminario que tiene que ver con las políticas públicas y la persona en situación de calle y con dos elementos que lo hacen mucho más también interesante que tiene que ver con los desafíos y propuestas. O sea, no solo estamos en la reflexión, sino que también tenemos que mirar las propuestas que puedan surgir de este importante espacio, digamos. Un saludo también a nuestros estudiantes que hoy día nos acompañan. Estamos en esta modalidad Teams virtual, ¿cierto? Que tiene ventaja y desventaja. La desventaja es esto de no estar en la cotidianidad y los espacios físicos cercanos producto de la situación sanitaria, pero también dentro de las ventajas es que nos puede acercar a otro espacio y puede también participar un mayor número de gente, incluso de otras regiones de otras latitudes, como ya lo hemos visto en otras experiencias en nuestra facultad. Bien, como decano me es grato dirigir unas palabras de salud en el marco de este importante seminario de políticas públicas, como ya el conocimiento de la gran mayoría de nuestros estudiantes y la gente que nos acompaña en estas actividades. nos motiva el hecho de promover espacios de debate, reflexión académica respecto de distintas dimensiones de nuestra sociedad, hoy marcado significativamente por los efectos de la pandemia, ¿cierto? En el ámbito sanitario, en lo económico y, por cierto, en lo social. Claramente, en la última semana hemos tenido una nutrida agenda de actividades en ingeniería comercial con temas de economía, el informe de política monetaria del Banco Central, el tema de responsabilidad social. Hace poco en la Administración Pública de Derecho estuvimos viendo el tema constitucional a propósito de la situación de octubre, ¿no? Del plebiscito. Por lo tanto, también hacemos un vínculo importante hacia la comunidad para poder generar información oportuna para las personas y, por supuesto, en el marco de los 26 años de trabajo social hemos tenido una nutrida agenda también. La semana pasada tuvimos un encuentro iberoamericano donde participaban gente de España, México, Argentina, Uruguay, también Marco Chinchilla nos acompaña en Costa Rica en alguna actividad. Entonces, eso nos ha permitido a propósito de la virtualidad poder acercar distintas latitudes y discusiones que nos permiten hoy día hacer la realidad sin mayores dificultades. Así que hemos tenido una muy buena agenda. Bueno, claramente, como es de conocimiento público, ¿no?, la realidad no ha cambiado. De hecho, ayer se conmemoraba, o sea, ayer, claro, bien digo, se conmemoraba el primer caso de COVID-19 en China. Ha pasado un año y parece que ha pasado un siglo, digamos, porque ha cambiado una realidad absolutamente, una realidad que no esperábamos, tal vez que la veamos muchas veces la fantasía de una película, de un cine, digamos, pero hoy día nos está golpeando la realidad fuertemente en distintos espacios en Asia, Europa, América y hace poco en nuestro continente ya sabemos que el mayor índice de incidencia está en Estados Unidos, ¿cierto?, bueno, Brasil, qué decir, y Argentina empieza a acercar cifras bastante preocupantes en el contexto global. Bueno, esta situación sanitaria actual y por los análisis propios que hemos visto de especialistas, tanto a las empresas técnicas sociales, ministerios, como la OMS y otras áreas científicas, advierten preocupación clara por la tendencia del contagio, bueno, hoy día tenemos ciertas medidas, ciertas cuarentenas dinámicas, plan paso a paso, que se le llama, que se ha ido implementando justamente para ir vigilando y también la velocidad de la propagación y evitar los rebrotes y con ello hace mucho sentido el tema de la trazabilidad, digamos, de este fenómeno para ya lo controlado y no saturar, por supuesto, nuestro sistema de salud y afectar de mayor forma a las personas. Sabemos que hay una vacuna, hemos escuchado en estudios en la prensa Pfizer, que está bastante avanzada, se habla de un 90% de efectividad, la vacuna rusa está en un 92%, pero todavía a la luz de los científicos queda mucho tiempo todavía en esto para que llegue la vacuna y sea efectiva, así que probablemente vamos a estar un buen tiempo en esta situación sanitaria y que impacta en todos estos niveles, digamos, económicos, sociales, humanitarios, digamos, en general. Bueno, en este contexto sanitario, ¿no?, esta condición que nos genera la pandemia impacta en la economía internacional y por supuesto también en las nuestras, y sí significativamente en nuestra región y hemos estado observando cómo esta crisis es una de las más grandes tal vez después de la Segunda Guerra Mundial, una de las áreas más sensibles que podemos observar desde el punto de vista económico tiene que ver con el tema del desempleo. Hemos alcanzado cifras preocupantes a nivel país y región. Se han tenido que movilizar una serie de programas del Estado para poder enfrentar esta crisis o para mitigarla de alguna manera. Situción que aún no observamos claridad respecto de acercar esta ayuda a las personas y hay una sensación, digamos, de vulnerabilidad y de dificultad para poder enfrentar de buena manera esta situación. Bueno, una importante cantidad como hemos visto también de micro y pequeñas empresas que no han podido continuar, que han quebrado de hecho y que ya venían de arrastre, cierto, desde el estallido social y que el tema de la pandemia fue gravitón de mayor forma, digamos, su situación. Si bien, excepto estas dificultades sanitarias se presenten en distintas regiones y comunas instintamente, pero sabemos que en donde hay mayor vulnerabilidad en nuestra sociedad, donde hay mayores problemas de exclusión, de pobreza, densidad poblacional, hacinamiento en general, son condiciones muy desfavorables, cierto, y cuyo impacto es mucho más significativo y en toda su dimensión. Por eso que esta crisis impacta a amplios sectores de nuestra región. Hay temas de empleo, temas de ingresos y de apoyo familiar que se necesita advertir, sobre todo para enfrentar los grupos de pobreza y de vulnerabilidad social. Ya sabemos, y aquí, bueno, la serie de desarrollo social lo tiene más claro aún, porque a propósito de los resultados que hacen, sabemos que los últimos estudios que hacen nos pone como regiones entre las regiones más pobres del país, junto con la Bío-Bío, Ñuble y la región de la Araucanía. Imagínense que eso en un contexto no pandemia no de crisis ya estábamos en una condición desfavorable en términos de pobreza. Lo que habrá que ver ahora es cómo esta crisis ha generado que esta curva que venía controlándose de pobreza se ha ido hoy día a una tendencia más negativa concentrándose seguramente y profundizando los temas de pobreza y sobre todo afectando a los grupos de vulnerabilidad social que son los más sensibles para estos tiempos y para este tipo de fenómenos. Claramente, bueno, hay una de las está, digamos, problemas de pobreza en el grupo que uno observa con mayor sensibilidad respecto justamente a las personas en situación de calle. Son los grupos más desprovistos, los que no tienen red, no tienen estructura de oportunidades, hay carencias afectivas, familiares, en fin, y que requiere un impulso importante de políticas sociales para poder enfrentar las dificultades que enfrentan los cotidianos. Por ahí, el Ceremi generó una, advirtió una serie de programas que están hoy día realizándose y que están, justamente uno de ellos participamos como universidad en el tema de las rondas medias que se generaron en épocas de invierno, ¿no? Pero que sigue siendo una situación que tenemos que estar mirando permanentemente, no solamente en la reflexión como debe generar, digamos, este seminario, sino que también cómo articulamos el área pública, el área privada, ¿cierto? Y la academia como un triángulo virtuoso para poder promover o fortalecer políticas sociales que sean vigorosas para enfrentar estas situaciones que nos afectan como región y como país. Por lo tanto, es un desafío importante, ¿cierto? que nos debemos generar de manera de ir contribuyendo, como decíamos, no solo a la reflexión, sino que a advertir caminos, a advertir propuestas. Yo creo que eso es un valor muy significativo y todo esto para contribuir a una sociedad en una crisis hoy día inédita, tal vez, sin precedentes que debiéramos tratar de ir construyendo una sociedad más justa, solidaria, digna, con todos los esfuerzos que podamos hacer en las distintas veredas que nos corresponde trabajar y aquí la idea es solidaridad, colaboración, cooperación, que son valores importantes para poder generar soluciones que sean significativas y de largo aliento, sobre todo para los grupos más desprovistos de nuestra región y de nuestra sociedad. Eso, les doy un abrazo grande a todo el equipo, que sea una actividad muy provechosa para todos y que podamos proponer y promover y poder generar alianzas que nos permiten ir caminando juntos en este gran desafío. Éxito. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. De esta forma, damos comienzo al seminario Políticas Públicas para Personas en Situción de Calle, Desafíos y Propuestas. Les recordamos que las preguntas se deben realizar en el chat de la plataforma y se responderán una vez culminada cada ponencia. Nuestro primer expositor es sociólogo y magíster en Gobierno y Sociedad de la Universidad de Alberto Hurtado, cofundador de Corporación Moviliza, investigador y consultor de políticas sociales. Damos la más cordial bienvenida a Ignacio Eichmann Araya con su ponencia claves para observar la situación de calle desde la política pública. Adelante, por favor. ¿Se escucha? No. ¿Sí? Buenos días. Primero que todo, quisiera agradecer la invitación, ¿cierto? Desde la serenía y desde la universidad a poder participar de este seminario tratando de compartir una presentación. Perfecto. Se ve la presentación, ¿no? Bueno, agradecer, como decía, la invitación a participar de este seminario y la propuesta, ¿cierto? de presentación es compartir una reflexión respecto de cuáles son las claves que se debieran considerar desde la política social para mirar la situación de calle, ¿cierto? Y poder tomar decisiones finalmente. Para poder generar estas claves o poder hacer una reflexión desde la política social es importante también entender cuál es el contexto que tiene la situación de calle como problema social y desde dónde se han estado tomando las decisiones ¿cierto? en el último tiempo. Entonces, si uno mira los últimos 50 años puede reconocer ciertos hitos que son importantes para la política social ¿cierto? todo el periodo de dictadura militar desde el 73 hasta el 89 donde hay una mirada ¿cierto? neoliberal que pone una mirada bien individual en cómo construir políticas sociales ¿cierto? luego desde el desde el año 90 ¿cierto? con la vuelta a la democracia y la creación de los primeros sistemas de protección social ¿cierto? incipientes desde esta economía social de mercado luego la creación de políticas de protección el Chile solidario donde se van focalizando algunos grupos vulnerables algunas áreas ¿cierto? de la sociedad está hacia finales de los 90 este diagnóstico de que la pobreza ha disminuido pero hay un estancamiento y que el problema ¿cierto? más agudo que hay para la política social viene a ser la indigencia ¿sí? pero hasta este minuto ¿cierto? hasta comienzos del 2000 las personas en situación de calle como población como grupo como problema no aparecen ¿cierto? a pesar de estar presentes ¿cierto? desde siempre generalmente asociados a algunos conceptos más bien peyorativos asociados a vagabundo mendigo por diosero ¿cierto? y es recién desde el 2003 que aparece la idea de personas en situación de calle como un grupo particular de la población y recién desde el 2006 que aparece como sujeto de política pública ¿cierto? a través de la creación del programa calle ¿cierto? y desde el 2006 hasta ¿cierto? 2020 o los últimos dos años ha estado abordado principalmente a través de programas psicosociales y a través de un conjunto de dispositivos de alojamiento que ponen principalmente la responsabilidad del proceso de superación de la situación de calle en las personas y no tanto en la política social ¿cierto? es la persona la que tiene que ir haciéndose entre comillas acreedora o merecedora ¿cierto? de un conjunto de dispositivos de un conjunto de beneficios a los cuales puede ir accediendo ya desde el 2018 hasta el 2020 con la inclusión del programa vivienda con apoyo que mencionó al Sereni hay o puede haber ¿cierto? un cambio de paradigma o un cambio de posicionamiento al respecto donde lo que se pone ¿cierto? como énfasis es el derecho ¿cierto? y el derecho a acceder a una vivienda antes que cualquier cosa o antes que iniciar un proceso de superación de la situación de calle y ahí uno también podría comenzar a hablar en nuestros códigos no tanto de oportunidades sino que de garantía de derechos ¿cierto? como el foco principal o al menos el foco prioritario de la política social ¿cierto? pero a mi juicio es un tema que aún está en discusión es un tema que está apareciendo que el programa existe pero es algo que se está comenzando a discutir y que tiene que estar ¿cierto? en la discusión en la academia a nivel público en el mundo de las ONGs también ¿cierto? ahora cuando uno se para desde la política social ¿cierto? hay dos preguntas que son fundamentales ¿cierto? uno es respecto a qué es la situación de calle y cuál es el problema que queremos abordar y qué parte del problema vamos a solucionar cada programa porque eso no es tan evidente cuando uno analiza o revisa la acción que tienen los problemas sociales o la misma acción que desarrollamos desde la ONG esto no es tan evidente y es bueno hacer una reflexión ¿cierto? la situación de calle puede tener muchos rostros muchas manifestaciones y no siempre podemos entender ¿cierto? o estar de acuerdo en qué es situación de calle que hay un concepto al respecto de eso ¿sí? por ejemplo la primera la primera foto que tiene que ver con ¿cierto? con dispositivos de emergencia tras de invierno que también lo nombró el Seremi en sus en sus palabras ¿cierto? son dispositivos que abordan al igual que la imagen que está abajo de esa ¿cierto? a personas que están viviendo literalmente en la calle en la vía pública o que están haciendo uso de manera permanente o intermitente ¿cierto? de hospedería de albergue de residencia y que en general hay acuerdos en considerar que son personas que están en situación de calle pero ¿qué pasa con personas que intercalan esto también con viviendas muy precarias o en contextos muy precarios con los que quedan ¿cierto? desprovistos de vivienda por emergencias climáticas por emergencias ¿cierto? o situaciones económicas como las que hemos estado viviendo a partir del COVID ahí la frontera se hace se hace difusa y tendemos a tratarlos como otro grupo personas que están en campamentos que están en ciertos en villas que están en situaciones de catástrofe y uno tiende a ocultar este denominador común que pudiera estar en el problema de la falta de vivienda ¿cierto? y esta situación particularmente este año se ha agudizado mucho como mencionaba a partir del COVID es mucha la gente que está quedando sin vivienda que está siendo desalojada ¿cierto? por no pago de arriendo son muchas las personas migrantes que están en esta situación y que nos ponen ¿cierto? en otra intersección que generalmente no consideramos ¿cierto? entonces es importante hacer esa esa reflexión en esta parte del continente hablamos de situación de calle y tenemos un énfasis bien fuerte en asociar el problema a la calle literalmente ¿cierto? al mundo de la vía pública de los hospitales ¿cierto? de las plazas de los albergues y ver qué es lo que pasa ahí pero en general a nivel global se habla de sinogarismo o de homelessness que alude específicamente a la falta de vivienda y eso hace abrir un poco más el panorama y mirar otros espacios además de de la calle ¿cierto? ahora nosotros podríamos definir tres características principales de la situación de calle y que puede hacer ¿cierto? marcar una diferencia con otros problemas primero que apunta a un a un problema multidimensional ¿cierto? enfocado en la falta de vivienda o en la pérdida de vivienda ¿sí? que no es solo una situación que no fue un problema de consumo que no fue un problema económico ¿cierto? o una sola situación sino que es la acumulación de muchas situaciones y de muchos problemas que van llevando a que una persona pierda la vivienda no una vez sino que dos tres cuatro veces y esto se tienda a mantener en el tiempo ¿cierto? y se transforme en esta cara más visible que conocemos como situación de calle lo segundo es que ocurre en contextos de alta exclusión y vulnerabilidad ¿cierto? independiente de que hayan casos algunos pocos casos distintos ocurren las personas provienen de contextos de alta exclusión ¿cierto? y que han sufrido vulnerabilidad y la misma situación de calle se desarrolla en contactos de alta exclusión y vulnerabilidad ¿cierto? alejados o con muchas barreras del mercado laboral del mercado de la vivienda del mercado ¿cierto? de la oportunidad económica del uso de instituciones sociales incluso desde los programas de los programas públicos ¿cierto? por eso el plan de invierno ¿cierto? contempla dispositivos especiales que son las son las rutas calles que van justamente a poblaciones que ni siquiera acceden a a los albergues de emergencia ¿cierto? y esto va generando ¿cierto? que estos problemas multidimensionales que se van acumulando en el tiempo tengan muchas barreras para superarlos ¿cierto? en un contexto de política pública ¿cierto? por lo menos hasta el hasta el 2018 con una clara opción por darle la responsabilidad a las personas ¿cierto? poner un conjunto de servicios pero dándole la responsabilidad a la persona del éxito de estos procesos y una tercera característica y que a mi juicio diferencia absolutamente la situación de calle y de otros problemas ¿cierto? asociados a vivienda asociados a fusión y asociados a vulnerabilidad es que hay una tendencia a prolongarse en el tiempo ¿cierto? la situación de calle en Chile es de largos periodos tenemos un promedio alrededor de cinco o seis años en el caso de los hombres entre cuatro y cinco años en el caso de las mujeres de permanencia en situación de calle ¿cierto? en cualquier parte del mundo tener un año en situación de calle o incluso seis meses ya es considerado una situación crónica nosotros estamos ¿cierto? en promedio ¿cierto? por sobre los cuatro o cinco años y esto lo que genera es es un efecto bien nocivo porque es el deterioro progresivo de la condición de salud de la persona ¿cierto? salud física salud mental en la exposición constante ¿cierto? a maltrato a daños a la misma inclemencia climática a la agudización también de estos problemas de estas situaciones de exclusión y vulnerabilidad que hacen muy difícil ¿cierto? muy muy difícil que se pueda revertir la situación de calle ¿sí? entonces tratando de hacer ¿cierto? esta revisión un poco sintética del concepto de situación de calle hay cinco puntos que uno pudiera considerar en un juicio como fundamentales para delimitar cuál es el problema que debiéramos mirar desde nuestras políticas sociales primero definir la pérdida y la falta de vivienda como el problema central que desencadena la complejidad del fenómeno si bien hay muchas más variables asociadas y no es solo la vivienda es la vivienda la que desencadena todo el problema ¿sí? a partir de no contar con este con este recurso fundamental y eso da un punto de partida ¿cierto? a la solución también ¿cierto? entonces el problema parte por la falta de vivienda la solución debiera partir por el acceso a la vivienda como un derecho el sinogarismo o la situación de calle incluye una situación de riesgo que hay que considerar ¿cierto? no hay que esperar a que las personas estén viviendo en la calle o estén de forma permanente utilizando albergues o hospedería y el denominador común de estas situaciones de riesgo es la alta inestabilidad residencial en no contar con una vivienda donde estar y esto no implica propiedad privada de las viviendas sino que un espacio sobre el cual se tiene un poder importante de decisión respecto de su uso y esta inestabilidad residencial también es muy muy importante en el caso de mujeres en situación de calle o de jóvenes en situación de calle que son quienes más ¿cierto? tienen una intermitencia en casas de amigos en residencias en casas de familiares y que van tomando distintas distintas opciones no solamente la calle ¿cierto? ahora cuando uno mira la falta de vivienda no es solo techo ¿cierto? no son solo cuatro paredes también hay que verla como un factor amplificador de los problemas y los daños que vive la persona ¿cierto? y acá un ejemplo que es muy gráfico es el consumo ¿cierto? consumo de drogas consumo de alcohol que no necesariamente causa la situación de calle pero sí está presente en un grupo importante y es muy distinto tener un consumo problemático en una casa ¿cierto? donde yo pueda dormir donde puedo quedarme ¿cierto? dormido y recuperarme a tener un consumo problemático y quedarme en la calle ¿cierto? expuesto a toda esa inclemencia muchos de los casos de muertes por hipotermia justamente están asociados a consumo o a personas que no pudieron llegar ¿cierto? a un lugar producto de producto del consumo entonces la calle va generando eso ¿cierto? barreras al mercado laboral es muy difícil ¿cierto? ir y dar una buena entrevista de trabajo cuando se durmió en la vía pública cuando no se pudo descansar la deprivación del sueño ¿cierto? bueno y así un conjunto de factores que se van incresentando por vivir en la calle ¿para qué hablar de cierto de problemas salud mental no tratados no medicados etcétera cuarto es necesario observar el problema no solo a nivel individual no solo a nivel de qué es lo que les pasa ¿cierto? a cada una de las personas sino que también a nivel poblacional cuál es el movimiento poblacional que tiene cuáles son los flujos de entrada cuáles son los flujos de salida nosotros podemos tener ciertas algunas nociones de cuántas personas formalmente hay en situación de calle ¿cierto? alrededor de 12.000 13.000 personas a partir de cierto registro social de hogares pero no no tenemos claridad de cuál es el movimiento que ha tenido esas 14.000 personas que son las mismas hay personas que entran hay personas que salen ¿cierto? cómo se mueven dentro del país ¿sí? por ejemplo uno piensa en la región del Maule es gente del Maule es gente que viene ¿cierto? por movimientos estacionales va cambiando durante el año y esto es muy relevante al igual que la situación de riesgo porque permite definir ¿cierto? y entender las políticas de prevención ¿sí? esta idea de cerrar el paso de llave de la situación de calle ¿cierto? para no incrementar el número como un nivel de respuesta y trabajar con las personas que están hoy día en situación de calle como un segundo nivel de respuesta ¿sí? y eso al menos hoy día no lo tenemos ¿cierto? esta visión poblacional y quinto ¿cierto? es extender las fronteras conceptuales de lo que hoy se entiende por situación de calle y a quienes y a quienes incluye ¿cierto? el decano muy bien planteaba algunas consecuencias o algunas características del del contexto actual en materia de pobreza de crisis económica ¿cierto? y esto debiera debiera aplicarse también a la situación de calle e incluso yendo más allá quizás a cambiar o eliminar el concepto de situación de calle y hablar de los problemas de vivienda y hablar de la protección social en la vivienda que incluye ciertamente un grupo mucho más grande de la población ¿cierto? y que está presentando estos estos problemas ¿sí? y que la la diferencia con la situación de calle puede ser solamente temporal un solo cosa de tiempo de que se puedan transformar ¿cierto? en lo que entendemos hoy día como como personas en situación de calle ahora pasando a la segunda pregunta ¿qué parte del problema se resuelve? yo creo que esa es la brecha más grande que hemos tenido ¿cierto? en en estos casi 15 años de política social ¿cierto? nacional para personas en situación de calle y uno si mira este mapa cartesiano uno pudiera tener dos ejes uno nivel de complejidad como yo defino la complejidad del problema de la situación de calle desde muy baja a muy alta y cuáles son los resultados ¿cierto? le alcanzan los resultados que me propongo como programa desde muy bajo ¿cierto? a muy alto y a mi parecer la tendencia ¿cierto? es tener diseños que tienden ¿cierto? a minimizar la complejidad de la situación de calle y plantear resultados de alto alcance ¿cierto? quizá nuestra primera nuestra primera residencia con con unos perfiles de población que podían acceder fácilmente al trabajo e iniciar procesos de superación ¿cierto? en 12 meses en 16 meses en 24 meses ¿cierto? sin considerar muchos muchos otros factores dentro de ellos los recursos los equipos que se que se disponen con el mismo plan de invierno ¿cierto? que propone eh todo inicialmente espacios para mucha gente ¿cierto? cuando eran para 40 para 60 ahora ha cambiado con equipos reducidos de trabajo y con eso se buscaba resguardar ¿cierto? la la protección a la vida y ojalá generar otros procesos y que chocaba estos diseños ¿cierto? con la implementación de proyectos locales ¿cierto? en la comuna donde había una alta complejidad ¿cierto? se dan cuenta que la complejidad era muy alta porque había un problema ¿cierto? de salud mental no tratados porque hay problemas de situaciones de discapacidad para las que no hay recursos porque los equipos no siempre tienen los recursos necesarios ni económicos ni en dotación de profesionales y también porque los contextos de política social por sobre los programas para personas en situación de calle también son precarios entonces después del programa que viene ¿cierto? no son muchas las alternativas para las personas que egresan de residencias para las personas que participan de programas calle o de plan de invierno por lo tanto también se tendía a disminuir los resultados ¿cierto? el alcance de los resultados que se proponían los programas entonces tratando de solamente de extremar estas posiciones teníamos diseños metodológicos de programas sociales que presuponían una baja complejidad y se proponían resultados altos y en la práctica la complejidad era mucho más alta y se tenían que bajar los resultados y nuestros programas ¿cierto? han estado funcionando entre medio de estos de estos dos extremos con distintos resultados dependiendo del contexto dependiendo de los equipos dependiendo del programa y los recursos y un factor asociado a esto a mi juicio justamente es no tener claro ¿cierto? qué parte del problema es el que queremos solucionar y a los programas en términos tanto de expectativa como de recursos para abordar eso ¿cierto? y posteriormente entender la política social de manera sistémica y cómo como sistema se puede se puede abordar eso ¿sí? ahora con la inclusión y con la discusión que está detrás de vivienda con apoyo me parece que hay que hay un avance importante de partida en determinar que lo primero que hay que solucionar es ¿cierto? la vivienda el acceso a la vivienda y a partir de eso comenzar a a construir ¿cierto? otro tipo de otro tipo de resultados y para para ir cerrando creo que también es importante ¿cierto? tomar cierta postura entonces un diagnóstico común tiene que ver con la inclusión exclusión ¿cierto? de que las personas están bajo contextos de exclusión y que un objetivo debe ser su inclusión pero otro que ha comenzado ¿cierto? a instalarse tiene que ver con la perspectiva de derecho y entender que las personas tienen derechos y que lo primero es garantizar derechos más que brindar oportunidades ¿cierto? no digo que la oportunidad no tenga que no tengan que que estar presente pero no en una lógica de que la responsabilidad sea de la persona ¿cierto? sino que garantizar el derecho entonces ahí también podríamos y tomando particularmente lo que propone Naciones Unidas respecto de que toda persona tiene derecho a acceder a una vivienda adecuada que le provea de protección ¿cierto? de seguridad ontológica sobre la cual pueda tomar decisiones y de la cual no pueda ser desalojado arbitrariamente ¿cierto? tomando ese punto uno también podría mirar cuál es el cumplimiento que nuestros programas tienen o que las situaciones de calle tienen respecto a derechos humanos ¿cierto? entonces hay una situación que uno pudiera llamar de peores formas de excursión y vulneración de derechos en la esquina izquierda abajo donde las personas están muy excluidas y tienen prácticamente un nivel de cumplimiento de sus derechos cero personas que están viviendo muy malas condiciones en la calle que no tienen acceso a tratamiento de salud y que tienen muchas barreras ¿cierto? son personas que están prácticamente viviendo en esos metros cuadrados que comparten en la calle y muy expuestos por cierto a los riesgos de aquellas situaciones donde la política social debiera reaccionar ¿cierto? con servicios de alojamiento temporales de contención de emergencia ¿cierto? que primero contengan esa situación en calle y luego puedan a través de estos servicios hacerla siempre transitar hacia el acceso a una vivienda adecuada aunque esto puede ser con pasos intermedios pero teniendo ¿cierto? como un foco hacia hacia este movimiento digamos mirando el cuadrante en diagonal hacia arriba una segunda situación de exclusión es con un nivel mayor de cumplimiento de ciertos derechos que son las personas que no están ¿cierto? en la calle en estas situaciones sino que están en servicios de emergencia como puede ser el plan de invierno ¿cierto? que son como dice su nombre son dispositivos de emergencia que están interrumpiendo y que funcionando de manera sistémica también debieran ¿cierto? hacer transitar a la persona hacia una vivienda adecuada personas con un nivel ¿cierto? un poco más integrado de mayor inclusión son personas que están ¿cierto? con un alto riesgo de perder la vivienda que nosotros hoy día no las denominaríamos como personas en situación de calle pero que están en campamento población migrante que está siendo desalojada personas que están arrendando piezas familias probablemente ¿cierto? que en cualquier minuto van a perder la vivienda y si no hay una solución rápida ¿cierto? podrían caer a estas peores formas de exclusión y vulneración de derechos o a tener que recurrir ¿cierto? a servicios de emergencia y lo que acá debiera primar ¿cierto? y con esta idea de extender el concepto ¿cierto? es un sistema de protección social robusto en mi juicio es la gran lección que podemos sacar de los casos exitosos europeos por ejemplo Finlandia es tener un sistema de protección social a la vivienda importante que impida la caída de las personas ¿cierto? cuando la pierden y por el contrario la lleve a recuperar la vivienda y a tener acceso a una vivienda adecuada que es la situación ideal ¿cierto? la que debiéramos estar todos con este piso mínimo una vivienda adecuada que nos permita desarrollar ¿cierto? la vida como como queramos desarrollarla y que es el espíritu ¿cierto? que es el enfoque de este programa vivienda primero que está avanzando con con este programa vivienda con apoyo que que va a ser presentado más adelante entonces no lo quiero mencionar mucho más pero debiera ser la piedra central es decir idealmente cualquier proceso de intervención pública y privada ojalá tuviera como foco llegar lo más rápido posible a este a este tipo de de vivienda bueno eso es básicamente la presentación es compartir estos dos puntos y solamente cerrar sintetizando la importancia de tener claro para la política social las preguntas de qué es la situación de calle como problema y qué parte del problema vamos a solucionar muchas gracias muchas gracias Ignacio cierto por tu ponencia de momento no hay preguntas en el chat pero invitamos al palo asistente si quieren dejar unas preguntas podríamos responder en el final de todas las ponencias o también te las enviamos a Ignacio y las podría responder mediante correo ahí lo vamos analizando para ese momento es la ponencia de Ignacio claves para observar la situación de calle desde la política pública a continuación avanzamos a la segunda ponencia y a modo de introducción comentamos que en el año 2019 el gobierno de Chile a través del ministerio de desarrollo social y específicamente a través de la oficina nacional de calle publicó el conteo nacional de niños niñas y adolescentes en situación de calle el cual identificó a 547 menores de entre 5 y 17 años que habían pernoctado al menos una vez en el último año sin la compañía de un adulto responsable situación bastante compleja esta problemática ha sido analizada por diversos informes gubernamentales académicos y sociales a nivel internacional y nacional los cuales buscan generar recomendaciones para la formulación de la política pública que aborde la problemática en todas sus dimensiones en este contexto invitamos a la académica Pilar Muñoz Figueroa trabajadora social magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad de la universidad de Chile y directora del departamento de ciencias sociales de la universidad católica del Maule quien nos presentará su ponencia desigualdad y exclusión de niños niñas y adolescentes en situación de calle incluidos o excluidos adelante Pilar muchas gracias Juan Pablo bueno primero al igual que Ignacio agradecer la oportunidad de poder generar una actividad de este tipo en donde como bien decía el decano la academia se une a los organismos públicos y también esperemos en este vínculo tan virtuoso a organizaciones privadas para mí también es un honor estar representando además a la escuela yo además de hoy día y en hace algún tiempo tener el rol de dirección del departamento también pertenezco a la escuela de trabajo social que estamos además en nuestro mes porque el 11 de noviembre fue nuestro día y como también lo decía nuestro decano hicimos una multiplicidad de actividades que en las que también se marca el seminario de hoy así que muy contenta de poder acompañarlos y acompañarlas bien lo que yo vengo a presentar son algunas reflexiones en torno a una perspectiva teórica que es la teoría de sistemas sociales y el aporte de algunos autores que voy a ir mencionando en tanto avance en la presentación que son más bien poslumanianos todos y que abordan el eje de la inclusión exclusión como también lo decía Ignacio al terminar su presentación el tema de la inclusión exclusión así que podemos avanzar hacia la siguiente para poner algunos elementos en contexto si hay tres ideas que creo a modo de provocación son interesantes para entender también la reflexión teórica primero cuando hablamos de niños niñas y adolescentes en situación de calle bueno cuando hablamos de las personas en situación de calle una primera noción tiene que ver con la marginación y la exclusión social especialmente esto tiene un matiz mucho de mucha mayor atención cuando son niños niñas y adolescentes entonces tenemos acá un grupo a un colectivo que aparece marginado y excluido de la sociedad ahora como son múltiples los motivos este fenómeno cierto es multidimensional no le corresponde solo a un sistema funcional en términos de responsabilidad en su abordaje claro hay una complejidad si hay una complejidad importante que además ha hecho que efectivamente los resultados esperados a través de las múltiples intervenciones no siempre se puedan cumplir y eso entonces genera que se transforme en una preocupación constante para las políticas públicas es decir es un tema que aparece siempre como una preocupación ya lo decía también el Ceremi a propósito de este año cierto de todos los dispositivos programáticos programáticos que se están observando hace algunas décadas de hecho se constituye como una preocupación real para las políticas públicas en Chile uno de los primeros hitos importantes en relación a las personas en situación de calle fue el primer catastro nacional de personas en situación de calle que se realizó durante el año 2005 realizado por el Ministerio de Planificación de aquella época pero que además contó con la colaboración de la sociedad civil organizaciones no gubernamentales voluntarios de distintas organizaciones que participaron en este catástrofe pues bien avanzamos a la siguiente diapositiva para abordar entonces algunas cifras a nivel nacional a nivel regional a propósito del estudio que se comentaba en mi presentación que tiene que ver con el conteo nacional de niños niñas y adolescentes en situación de calle que realizó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que fue publicado en el año 2019 y en el que se contabilizaron 547 niños niñas y adolescentes en situación de calle sin la compañía de un adulto de este total nacional un 37,7% son mujeres y un 62,3% hombres con un promedio de edad de 15,6 años situándose el mayor porcentaje un 82,1% entre los 15 a 17 años además el 96,5% nace en Chile y en términos de la temporalidad se indica que un 49,2% ha pasado la noche o dormido en la calle esporádicamente mientras que un 25,8% lo hace intermitentemente y un 25% de forma habitual a propósito de los motivos para pasar la noche o dormir en la calle el mayor problema sería problemas con la familia seguido de abandono del sistema residencial y problemas con drogas de igual forma no deja de llamar la atención que el promedio de edad de la primera vez que durmieron en la calle es 12,7 años en relación también a su vinculación con las prestaciones de algunos sistemas funcionales podemos afirmar que un 45,3% asiste al colegio mientras que un 60,6% presenta rezago escolar un 38,9% responde haber trabajado o realizado alguna actividad para obtener dinero la principal de ellas es machetear y la venta ambulante de productos también hay un reconocimiento al robo en términos de salud un 38,9% afirma haber tenido algún problema de salud enfermedad o accidente y de ellos un 77,9% declara haber recibido atención sobre el establecimiento de redes un 81% afirma estar en contacto con personas de algún programa fundación institución u organización y un 71,8% señala que en el último mes se han reunido con algún miembro de su familia prevalece el encuentro con la madre un 63,9% para el caso de la región del Maule en este mismo conteo se contabilizaron 49 NNA en situación de calle de ese total un 69% corresponde a hombres y un 31% a mujeres con un promedio de edad de 15 años un 43% señala que el motivo principal para encontrarse en situación de calle es por problemas con la familia y por consumo problemático de drogas no deja tampoco de llamar la atención que un 50% señaló no asistir a establecimientos educacionales mientras que en torno al establecimiento de redes el 79% se ha reunido con algún familiar y el 85% tiene vínculos con instituciones programas fundaciones entre otros en consideración también a lo anterior la fundación para la confianza analiza estos datos y concluye que la región del Maule es una de las regiones donde el problema se está acrecentando ya ellos calculan una tasa por cada 100.000 personas de entre 0 y 17 años de 19,3 ocupando el segundo lugar a nivel nacional y esto coincide además con datos que también analizan que muestran que nuestra región es la que tiene la tasa más alta de institucionalización del país de esta forma nos damos cuenta que los NNA en situación de calle enfrentan una compleja realidad esa cotidianeidad que desarrollan en la calle está acompañada de consumo de drogas abusos malos tratos y un quiebre de los vínculos familiares y sociales por lo menos con su entorno más cercano ya sean términos de familia nuclear o extensa con algunas instituciones de las cuales pueden haber desertado como por ejemplo escuelas o instituciones de la red SENAME ahí encontramos residencias hogares programas de intervención breve especializada entre otros por lo mismo cierto se considera que están en una situación de exclusión social sumado a la ausencia del ejercicio de sus derechos montes en el año 2008 en un artículo señala que los niños que habitan en la calle son aquellos cuyos vínculos familiares están debilitados al punto que viven esencialmente en la calle dependiendo de sus propios esfuerzos para cubrir todas sus necesidades básicas a pesar de que muchos de ellos reconocen a sus familias y los visitan esporádicamente los problemas que se generan al interior de estas es la principal razón por la cual los NNA deciden realizar su vida en situación de calle sin embargo conlleva un riesgo que genera métodos de subsistencia que no están legitimados por el resto de la sociedad al respecto también la fundación para la confianza en 2019 señala que los factores que explican las razones que llevan a un niño niña a estar en situación de calle concuerdan en dos variables un quiebre familiar o una falla de los sistemas públicos sociales Montes también señala que un niño niña o adolescente no pasa a vivir en la calle de un día para otro este fenómeno involucra un proceso que puede durar hasta un año en ese sentido resulta muy difícil obtener una cuantificación absoluta y certera de este grupo dado que la calle es un espacio por el cual ellos transitan de manera itinerante bueno todas estas características hacen mucho más compleja su reinserción social esto porque no es sólo un sistema funcional el que debe actuar en torno a la inclusión de los NNA en situación de calle sino que debe ser un trabajo coordinado e intersistémico acorde a la complejidad de la problemática social además se debe considerar la alta improbabilidad de exclusión o inclusión total por lo tanto no se puede pretender incluir totalmente a estos niños niñas y adolescentes ya que aunque dejen de habitar en la calle podrían continuar viviendo inclusión exclusión según el sistema funcional al que se acople se debe considerar además que aún cuando los NNA en esta situación están vulnerables socialmente excluidos y en riesgo social cuentan con herramientas y capacidades individuales y colectivas que pueden contribuir a todas las intervenciones sociales que se realizan con ellos y al logro de las metas definidas como prioritarias con estos sujetos de intervención de esta manera entonces podemos avanzar a la siguiente para adentrarnos ya en lo que es la discusión respecto a la inclusión exclusión y cómo esto se vincula con la desigualdad a propósito de lo que he mencionado podemos distinguir cierto que la situación de calle de los NNA contiene una complejidad que no siempre se visualiza en las intervenciones donde mayormente se entiende la desigualdad y la exclusión como consecuencia o un hecho anómalo que debemos erradicar ya al respecto Hugo Cadenas en 2012 señala que la igualdad desigualdad no puede ser entendida como un resabio de formas previas de diferenciación sino que forma parte de la sociedad moderna de tal manera entonces para intervenir en estas problemáticas proponemos una reconceptualización del concepto de marginación y exclusión social a la luz de los aportes de la teoría de sistemas que nos permite comprender que en esta sociedad moderna acéntrica y policontextual se multiplican las desigualdades por lo tanto se utiliza una distinción de la igualdad desigualdad entendida dentro de la diferenciación funcional ya que la igualdad se presenta en relación al acceso a los sistemas funcionales y la desigualdad en relación a las funciones y prestaciones de estos subsistemas de este análisis de la desigualdad social encontramos también la distinción de inclusión exclusión la mayor parte también de las intervenciones consideran a la inclusión y exclusión como dos polos opuestos es decir o se está incluido o se está excluido con el aporte de la teoría sistémica podemos comprender que la exclusión es una distinción que permite estudiar o explicar las desigualdades sociales y que la inclusión es una operación dentro del sistema social que se observa como una forma de dos lados es decir la inclusión no se concibe sin la exclusión en ese sentido entonces hablamos de inclusión y exclusión dando cuenta de la posibilidad de las personas de estar dentro o fuera de las operaciones y funciones de los sistemas funcionales en una sociedad moderna por lo tanto las personas pueden estar parcialmente incluidas excluidas en los sistemas funcionales lo que sostenemos entonces es que la mayoría de las ocasiones se determina arbitrariamente que los niños niñas y adolescentes en situación de calle están completamente excluidos del sistema social ante lo cual aparece una problemática que pareciera no tener más solución que actuar en base al asistencialismo y la caridad para mejorar su calidad de vida intentando aportar de alguna manera con una realidad dramática y una imposibilidad de resolución considerarla como un hecho anormal dificulta la forma en que distinguimos observamos y estudiamos la desigualdad social y esto por supuesto afecta también a los sustentos teóricos metodológicos sobre los cuales basamos las intervenciones sociales la desigualdad social ha existido siempre en la sociedad ya sean sociedades segmentarias estratificadas y en las sociedades funcionalmente diferenciadas sin embargo no siempre se le ha dado el mismo tratamiento o se ha observado de la misma manera Arnold en 2012 propone que la desigualdad se esclarecería si contáramos con nuevos modos de observar comprender y explicar cómo se componen actualmente las desigualdades sociales plantea que se deben abordar los procesos de desigualdad desde una perspectiva de sociedad organizada y estructurada sociopoyéticamente lo que implica observar los componentes diferenciadores que surgen de las funciones específicas entonces la sociedad moderna tiene una forma de diferenciación que es la diferenciación funcional en donde reconocemos distintos subsistemas con funciones específicas cada subsistema produce sus propias operaciones comunicacionales por lo cual la sociedad no es considerada como una unidad cada sistema cuenta con distintas prestaciones y funciones no existe un centro ni una jerarquía de un sistema funcional por sobre otro en ese sentido entonces la sociedad funcionalmente diferenciada produce y aumenta estas desigualdades sociales los sistemas funcionales son desiguales pero sus entornos deben ser atendidos como iguales vale decir las personas poseen igualdad en el acceso a los sistemas pero desigualdad entre las funciones de cada sistema la desigualdad entonces no es producida por la diferenciación el hecho que una sociedad funcionalmente diferenciada aumente las desigualdades sociales no significa que haya una validación o legitimación la nueva forma de sociedad posee mecanismos dinámicos cuya principal función consiste en abastecerla ininterrumpidamente de diferencias las que al ir replicándose multiplican las desigualdades sociales de todo tipo aunque no por ellas no por ello aceptadas o legitimadas esto lo señala Arnold Marcelo Arnold la protesta de hecho es una forma de dar a conocer el descontento por las desigualdades sociales que son cada vez más complejas en nuestra sociedad moderna dentro del estudio también de las desigualdades sociales cadenas señala que existen dos tipos las basales y las secundarias las basales son aquellas que refieren a situaciones que son inevitables en el funcionamiento de los subsistemas por ejemplo lo que tiene que ver con distintos roles empleador empleado o bien con la conformación de élites y las segundas hacen referencia a desigualdades opcionales que por lo tanto se pueden evitar porque no son funcionales así entonces en donde tenemos una sociedad que la unidad está dada por la diferencia no se puede aspirar a la integración social percibida de manera positiva como igualdad entre todos ya que cada vez que apostamos a dicha integración se están produciendo y reproduciendo desigualdades dentro de los sistemas funcionales esta distinción entonces de inclusión exclusión cambia la mirada aprendida de otras corrientes teóricas sin embargo vemos que todavía continuamos considerando la inclusión y exclusión como dos situaciones distintas que además van a requerir un tratamiento y un abordaje disímil ello entonces no considera que las operaciones que cada sistema funcional desarrolla generan tanto inclusión como exclusión por ejemplo una persona privada de libertad no está excluida de todos los sistemas ni en todas las formas posibles pues al estar privado de libertad ya es parte está incluido en el sistema jurídico ello determina su condición aun cuando también queda excluido ante la capacidad de ejercer algunos derechos por ejemplo el derecho a la libertad en ese sentido Arnold también señala que la exclusión es consustancial a la diferenciación funcional y entonces no puede tratarse como un problema residual sino como un efecto que acompaña también a los procesos de inclusión García Blanco señala que en nuestra sociedad que es funcionalmente diferenciada el problema de la exclusión tiene elementos determinantes y relieves muy distintos la exclusión es una consecuencia directa de la diferenciación funcional que está agravado por la existencia de mecanismos específicamente funcionales de retroalimentación positiva y por tanto están sustentados por las múltiples y complejas interdependencias que mantienen los sistemas funcionales entonces los niños niñas y adolescentes en situación de calle si bien están en una situación de vulnerabilidad extrema y exclusión social podrían no estar ni totalmente incluidos ni totalmente excluidos por ejemplo al machetear o trabajar informalmente son parte del sistema económico porque pueden pagar por un producto o servicio al asistir a los programas gubernamentales son parte del sistema político a través de las políticas públicas lo que nos va mostrando un cierto grado o tipo de inclusión en ese sentido podemos avanzar a la siguiente respecto de las personas en situación de calle hay un estudio realizado por Leticia Fuentes que caracteriza cuáles son los principales sistemas funcionales de los cuales se excluyen a las personas en situación de calle en términos generales se plantea que está el sistema familiar habitacional de salud y el económico sin embargo dentro de los niños niñas y adolescentes existe un sistema funcional que es bastante importante además del familiar y que es el sistema educativo esto porque la familia y la escuela son los principales entes socializadores especialmente durante la primera infancia y son espacios donde se brindan las oportunidades para un buen desarrollo y socialización por lo tanto si tomamos lo propuesto por fuentes podríamos afirmar que los NNA en situación de calle viven una exclusión dada principalmente por los sistemas familiares educativos y de salud este último también adquiere relevancia ya que muchos de ellos sufren algún tipo de enfermedad relacionada al consumo de drogas o alguna patología de salud mental o patología dual debido a esto entonces es muy importante que estén incluidos en el sistema de salud mediante la atención diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades así llegamos a una propuesta a propósito de un autor Fernando Robles que plantea que en las sociedades modernas operan las exclusiones primarias y secundarias las primarias hacen referencia al acceso o no acceso a los sistemas funcionales y sus prestaciones mientras que la secundaria al acceso o no acceso a las redes de influencia y favores basados en la interacción que podrían propiciar un cierto tipo de inclusión por lo tanto desde este análisis Robles señala una tipología en donde operan cuatro tipos de inclusión exclusión que son los que ustedes ven en este esquema y que esas cuatro tipologías o cuatro tipos pretenden dar respuesta a la pregunta incluido o excluido en qué la tipología uno plantea la inclusión en la inclusión donde se está incluido e integrado al sistema social no existe exclusión primaria ni secundaria y por lo tanto el riesgo es bajo si acá en términos de construcción de identidad se da una individualización la tipología dos señala la exclusión en la inclusión donde se está incluido en los sistemas funcionales pero se excluye de las redes de influencia y favores por lo tanto hay exclusión secundaria más no primaria por lo que la integración es baja pero existe un riesgo alto y bajo de exclusión también en términos de construcción de identidad se da la individualización la tipología tres plantea la inclusión en la exclusión en donde no se participa o se está incluido de los sistemas funcionales pero si se accede a redes interaccionales que podrían verse como redes de apoyo si bien existe exclusión primaria la integración es alta por el acceso a las redes si aún así también permanece un alto riesgo de exclusión y acá aparece una construcción de identidad denominada la individuación por último la tipología cuatro que a mi juicio es la más severa es la exclusión en la exclusión que es una situación compleja ya que se está doblemente excluido primaria y secundariamente y aquí por lo tanto el riesgo es muy alto al igual que también la integración ya que la exclusión posee un alto grado de integración y en términos de construcción de identidad también se presenta la individuación como aparece también en el esquema podemos ver entonces que de estas tipologías y aplicándolo el caso de los niños niñas y adolescentes en situación de calle la menos probable de presentar es la primera inclusión en la inclusión si o sea hablamos de que hay algún tipo de exclusión de sistemas funcionales por lo tanto ese sería el escenario ideal estamos integrados dentro de los sistemas funcionales como de nuestras redes interaccionales los niños niñas y adolescentes en situación de calle tienden a estar excluidos de los sistemas funcionales y si bien pueden contar con redes de favores la mayoría no es parte de los sistemas funcionales por ejemplo no asisten a escuelas pueden no atenderse en centros de salud y tienen un quiebre en sus vínculos familiares por tanto lo que podríamos observar en una primera instancia claramente es que forman parte o al menos un grupo de la tipología 4 si especialmente aquellos en situación de calle que tienen una temporalidad mucho más permanente porque porque aquellos no mantienen relación interacción con algún sistema de redes y tampoco hacen uso de las prestaciones de los sistemas funcionales estamos hablando acá de las situaciones más complejas y más extremas de situación de calle por ejemplo cuando vemos NNA que llevan mucho tiempo en situación de calle y que por lo tanto van perdiendo el interés en relacionarse con otros y tampoco van generando expectativas con respecto a las prestaciones de los sistemas funcionales ya sea porque desertaron de los establecimientos educacionales o porque no se volvió a recomponer los vínculos familiares por ejemplo pasa que un niño puede pretender tener contacto con la familia y no tiene una buena acogida o continúan ciertos tipos de vulneraciones por lo tanto se pierde el interés y bajan las expectativas para poder vincularse y ello también aumenta el riesgo de exclusión primaria y se puede incluso volver reticente a interaccionar con redes de apoyo por lo tanto también afecta la exclusión secundaria también vemos que la tipología 3 es observada dentro de la situación de calle de niños niñas y adolescentes ya que si bien ellos están excluidos en algunos sistemas funcionales pueden ser parte de redes de interacción por ejemplo cuando viven agrupados u ocupan una casa generan redes de apoyo entre ellos y con otros individuos que pueden ser parte de una red de favores aparece acá la figura del voluntario que muchas veces presta ayuda frente a situaciones más complejas incluso en ocasiones existen grupos de voluntarios más formalizados que se preocupan de entregarles afecto comprensión compartir tiempos de recreación e incluso en incluirlos temporalmente en algunos sistemas funcionales por ejemplo cuando generan redes con centros de salud y realizan operativos de salud de esta manera entonces podríamos encontrar que se les está incluyendo dentro de su exclusión y podrían incluso estar temporalmente en la tipología 1 bueno bueno al observar también que estos grupos etarios que se encuentran en situación de calle tienen riesgos y exposición podríamos además decir que los niños niñas y adolescentes son los que están más más expuestos a los riesgos sí pero también hay que reconocer que están mayormente visibilizados por las políticas públicas ¿por qué? porque no sólo habitan o transitan en esta situación de calle sino que también son menores de edad por lo cual el servicio nacional de menores también se preocupa por el bienestar de ellos de este modo también muchos de ellos se podrían encontrar en las tipologías 3 y también en la tipología 2 sí es decir tenemos varios dispositivos programáticos a los cuales ellos pudiesen acceder entonces mirando este esquema de las cuatro tipologías propuesto por Robles aplicado a la situación de calle de niños niñas y adolescentes podríamos entender entonces que no todas las realidades de ellos presentan la misma inclusión exclusión además estas tipologías no son rígidas ni estables en el tiempo pueden ser muy dinámicas van cambiando también en la medida en que se van incluyendo o excluyendo tanto de los sistemas funcionales como las redes de apoyo por tanto no podríamos considerar elementos normativos para determinar que ellos están totalmente incluidos o totalmente excluidos en este sentido entonces para ir finalizando respecto a algunas propuestas cumpliendo también con lo que con lo que es un poco el eje del seminario cierto en relación a las propuestas para las políticas públicas si podemos avanzar a la siguiente podríamos decir entonces que en una primera instancia tenemos que continuar problematizando este concepto de exclusión ya nos dimos cuenta cierto que hay ciertas tipologías de inclusión exclusión esto es una hay otros autores incluso en esta misma teoría como mascareño que plantean constelaciones de inclusión exclusión pero también hay otros autores hay un concepto por ejemplo que también encuentro muy interesante que es la exclusión discursiva por lo tanto nos vamos dando cuenta que se amplía la mirada producto de la constante problematización del concepto ahora esta propuesta sistémica que está en comprensión de la de la inclusión exclusión también nos lleva a analizar estos conceptos de construcción de identidad y ya lo veíamos cierto que en las tipologías aparece la individuación y la individualización allí roble señala que la individuación es se encuentra cuando una parte de la población está totalmente excluida de todas las prestaciones de los sistemas funcionales y también ocurre cuando en la inclusión se introducen formas no previstas de estabilización que crean ciertos mecanismos de inclusión exclusión por lo tanto aquí nos encontramos en el caso de los niños niñas y en situación de calle de la individualización perdón de la individuación con una exclusión masificada si lo observamos por ejemplo con mayor claridad cuando una persona comienza a vivir en situación de calle porque ello aumenta la exclusión de la mayor parte de los sistemas funcionales y de interacción o de las redes de apoyo por lo tanto hay una construcción de la identidad que Robles señala como arréglatelas como puedas ya y dentro del como puedas ellos comienzan a delinquir a consumir droga para poder subsistir en esta situación de calle por otro lado la individualización está relacionada con las interdependencias incluso las globales en este caso entonces podría provocar el individualismo ya lo que se encuentra en conductas de preocupación individual y poca interacción con otros que están en la misma situación acá hay una construcción de identidad basada en haz de tu vida lo que quieras si a lo cual también hay que poner atención porque si bien hay mayor grado de autonomía la verdad es que ese individualismo tampoco contribuye cierto ni a la situación de calle ni al abordaje de los fenómenos tan complejos por otro lado es importante también señalar que el hecho de que existan diversos tipos de inclusión exclusión también puede conllevar a otros efectos si arnold también señala que independientemente de las posibilidades de éxito de una política pública que identifique y vincule distintos niveles y tipos de exclusiones no es tan evidente que se activen intervenciones para mitigar exclusiones sin provocar ciertos efectos por ejemplo en este caso cuando intervenimos con niños niñas y adolescentes en situación de calle los podemos incluir en el sistema educacional pero hay una estigmatización hacia ellos que puede conllevar que sea excluido en la inclusión pues por ejemplo podría no ser validado por sus padres ni por sus profesores producto de una baja escolaridad o dificultades en el aprendizaje que en muchas ocasiones se presentan debido a el extenso tiempo que han permanecido desescolarizados en ese sentido entonces los NNA en situación de calle no están excluidos totalmente solo por no asistir a las escuelas ni tampoco se pueden incluir totalmente incluyéndolos nuevamente en el sistema educacional allí surge entonces para la política pública un desafío cierto primero intervenir abordando la complejidad si generar intervenciones sociales que distingan y aborden la complejidad entendiendo además que la inclusión exclusión no es competencia de ningún sistema funcional en particular el sistema político económico de la ciencia religioso por sí solo ninguno va a poder efectivamente resolver esta situación y este fenómeno por lo tanto allí está la apuesta de este trabajo coordinado e intersistémico donde se acoplen las donde existe un acoplamiento estructural de estos sistemas funcionales en torno a sus funciones y prestaciones para poder abordar esta situación de igual forma los niños niñas y adolescentes que están incluidos y excluidos cierto presentan un gran desafío para las políticas públicas que es propender a la inclusión y al acoplamiento de estas personas hacia las prestaciones de diversos sistemas funcionales con el fin de mejorar su calidad de vida resulta entonces muy importante que las intervenciones tengan sustentabilidad tanto teórico y metodológico con acciones planificadas que observen y comprendan la desigualdad social y vayan por supuesto más allá del asistencialismo pues si bien el asistencialismo es necesario en muchas ocasiones especialmente con personas y en en situación de calle estas son medidas cortoplacistas que nos irritan mayormente al sistema hacia su auto y heterorreflexión por lo tanto no podemos generar soluciones a la luz de la caridad de un acompañamiento espiritual sino que debe existir además de eso un eje promocional que le permita al individuo contar con mayores opciones para su inclusión social partiendo por cierto por reforzar los vínculos familiares y redes de apoyo y también no menos importante que sean sujetos de derechos en este sentido entonces los derechos humanos son esenciales para la sociedad moderna funcionalmente diferenciada ¿por qué? porque actúan como una autoprotección para los individuos contribuyen a que las personas puedan participar de los sistemas funcionales sin criterios de desigualdad como posición social raza edad entre otros por lo tanto frente a la vulnerabilidad se distinguen mecanismos de protección que se institucionalizan en los derechos humanos se debe considerar además que para el caso de los niños niñas y adolescentes en situación de calle no solo contamos con esta declaración universal de los derechos humanos sino también con otros instrumentos y con otros tratados y declaraciones por ejemplo uno de los más importantes la convención internacional de los derechos del niño que se transforma entonces en un eje primordial de las intervenciones y aquí tiene que haber una fuerza normativa y simbólica de los derechos humanos para poder observar a las personas como personas otro aspecto relevante y con esto ya voy concluyendo que está relacionado también a los derechos humanos pero que se centran en el aparataje estatal es considerar que el estado de bienestar actúa como el motor para la inclusión en el sistema político el estado de bienestar va a compensar a los individuos frente a estos problemas que van en su desmedro y esto lo puede hacer mediante la seguridad jurídica el ejercicio democrático lo que de cierta manera va universalizando las preocupaciones e intereses hacia el sistema político aun cuando no se puede hacer cargo de todos los intereses y pretensiones individuales entonces no es suficiente solo el diseño y ejecución de política pública sino que se debe pensar en un estado de bienestar que por supuesto asegure y aumente las condiciones de bienestar expuestas entonces estas conclusiones y aportes hacia el abordaje de la problemática de los NNA en situación de calle seguimos en la propuesta de problematizar y reformular el concepto de exclusión social en este caso distinguiéndolo desde la teoría de sistemas sociales lo que nos permite esclarecer la complejidad de la sociedad moderna funcionalmente diferenciada y policontextual que continúa multiplicando y diversificando las desigualdades sociales no olvidando que la unidad de esta sociedad está en la diferencia muchas gracias agradecemos a la académica Pilar Muñoz Figueroa por su participación en este seminario con su ponencia desigualdad y exclusión de niñas niñas y adolescentes en situación de calle incluidos o excluidos con la implementación del programa vivienda primero en nuestro país a partir del año 2018 se introduce un cambio en las políticas sociales dirigidas a las personas en situación de calle considerando que el acceso a la vivienda que otorgue seguridad estabilidad y privacidad es el punto de partida y no la etapa final del proceso de intervención orientado a la superación de la situación de calle respecto a lo interior invitamos a Karina Soto Abarca ingeniero comercial de la Pontífica Universidad Católica de Chile cofundadora de la corporación Nuestra Casa y del movimiento calle Link miembro miembro del directorio del Instituto of Globac y actual jefa de la oficina nacional de calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia quien junto a la coordinadora nacional del programa vivienda primero Francisca León psicóloga de la Universidad Diego Portales magíster en psicología organizacional de la Universidad Adolfo Ibañez y ex directora de la Fundación Hogar de Cristo nos presentarán su ponencia vivienda primero alcances y desafíos Adelante Karina Francisca Adelante Sí Voy a presentar compartir la presentación Un segundo por favor No sé si Karina al parecer está como público ¿Es posible que ella presente está como público? ¿Me escuchan? Sí Me escuchamos bien Ya La pregunta es si ella puede exponer si es que está como público Nos indican que no es posible Ya ¿Se ven mi presentación? Dime un segundo por favor que la Karina está tratando de conectarse como como expositora ¿Ya? ¿Se ven mi presentación? Estimados No 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 la podemos ver todavía Denme un segundito que la estoy ¿Sí? Para que se vea como presentación dejar de compartir lo voy a hacer nuevamente Ahí sí Ahí sí se ve la presentación Sí se ve súper Ya Un segundo más para ver si Karina va a poder conectarse como expositora si no parto yo Bueno agradezco la posibilidad de estar acá voy a esperar que Karina se pueda conectar para poder sumarse ella como expositora de esta parte me dice que se está tratando de conectar pero que se demora mucho así que pero lo va a seguir intentando para poder sumarse El programa Vivienda con Apoyo nosotros como Ministerio de Desarrollo Social estamos implementando el programa Vivienda con Apoyo hace ya 20 meses y la idea de hoy día es poder contarles les agradezco la invitación y fue muy interesante escuchar la presentación de Ignacio y la presentación de niños y niñas y adolescentes en situaciones de calle recientemente vamos a contarles ahora de qué se trata este programa Vivienda con Apoyo para Personas en Situación de Calle ¿Cómo hago para avanzar la presentación? El índice de esta presentación es primero por qué y qué es Vivienda primero después vamos a ver la población objetivo y metas luego los componentes del programa el modelo operativo y cuáles han sido los avances que hemos tenido en estos meses del programa Vivienda Primero un segundo para ver si se va a poder ¿Por qué y qué es Vivienda con Apoyo? El programa Vivienda Primero ¿está por ahí la Karina? Sí Ay, qué bueno Ya, entonces Cari, aquí está para que puedas partir con la justo y abajo en la página la mina 1 de qué es lo que es el programa Vivienda Primero Disculpen el impasse tecnológico Bueno, el programa Vivienda Primero es una propuesta de política social que han desarrollado muchos países hace más de 30 años en distintas latitudes que cambia el paradigma de intervención con esta población Eso quiere decir hay tres diferencias importantes Una que se pone la vivienda como un primer paso para la reconstrucción de un proyecto vital en donde la vivienda se otorga como un derecho y no como un merecimiento después de una serie de procesos en donde cada persona debe ingresar La otra La otra diferencia es que termina con todas las prácticas de tutelaje que hemos tenido por décadas incluso con siglos con esta población Eso quiere decir que las personas autodeterminan muchas de las características que tiene el desarrollo del programa Desde la definición del sector donde quieren vivir con quién quieren vivir cómo quieren vivir y hay muchas cosas que nosotros las tenemos naturales como ejecutores de política social que incluso las terminamos no mirando Ya ustedes saben que las personas de situación de calle en la mayoría de los casos no elige ni siquiera qué va a comer cada día Y la tercera instancia es que es algo bien importante que lo que propone es una sociedad donde todas las personas tengamos el derecho a la vivienda y en ese sentido hay una implicación directa del Ministerio de la Vivienda en este caso que ha sido un tremendo avance y no solamente con el Ministerio de la Vivienda sino con el sector inmobiliario ya para poder disponer de viviendas adecuadas accesibles y accesibles para las personas que están en situación de calle Ya los resultados son bien importantes en el mundo del Housing First se ha hecho con muchas poblaciones pero la población principal son las personas que son mayores en este caso mayor de 50 años y y con muchos años en calle ya es una alternativa que que ha sido específicamente diseñada además en nuestro contexto para personas que no hemos tenido la posibilidad de ofrecerles la solución pertinente para ellos ya la mayoría de nuestros participantes son personas que nunca han ido a un albergue por ejemplo y que sí aceptaron ir a una una vivienda no sé si podemos pasar a la siguiente Fran bueno el bien de primero algunos de ustedes ya saben esto nace como una idea primero en Estados Unidos hay una persona uno un un psicólogo que trabajaba en un hospital para personas con problemas de salud mental y él empezó a trabajar con las personas que en alrededor del hospital y a a diseñar herramientas para que para que pudieran salir de la calle y él les decía mira yo les ofrecí el hospital les ofrecí un tratamiento de desintoxicación les ofrecí no sé que volvieran a juntar con sus familias les ofrecí un trabajo pero ellos querían una casa y él dijo bueno yo no tenía una casa y así empezó este camino de Santander y si ayer tuvimos la posibilidad hablar con él y funda esta esta organización que ha promovido el derecho a la vivienda para las personas sin hogar en todo el mundo ya yo creo que la gran la gran apuesta aquí es poner a las personas en situación de calle en el mismo nivel de todos los ciudadanos abandonando las políticas hiper focalizadas y haciendo políticas más universales que nos nos acompañen entonces para resultados que estamos bajando en el largo plazo vale Efra y aquí es lo que les contaba al principio digamos ya invertir la secuencia no es solamente un tema de discurso y que comprobado teóricamente y empíricamente da mejores resultados sino implica socavar los fundamentos del trabajo social incluso que se aplica de manera bien masiva en Latinoamérica y en muchos lugares del mundo ya esta creencia que escuchamos bastante a menudo de todos nosotros alguna vez de los equipos de trato directo que la persona debe hacer un proceso de apoyo psicosocial y autoconciencia y problematizar sus necesidades para que luego acepte ir a un tratamiento por ejemplo de consumo problemático entonces va a estar preparado para habitar un lugar eso que parece algo que se ha instalado bueno desde distintos paradigmas eso no ha servido con esta población y no ha servido porque le estamos pidiendo algo que no le pedimos a ningún ciudadano a nadie se le pide que para entrar en una casa tenga que pasar por un proceso importante psicológico se tenga que someter a un montón de cosas y tal vez eso es lo que tenemos que empezar a cambiar para que efectivamente podamos como les digo trabajar en políticas más universales para esta población ya y todo ese daño que nosotros creemos que reparamos a través de de apoyos psicosociales terapias y otras cosas debe empezar en un contexto que sea posible hacer un cambio para muchos de nosotros que hemos hecho todos hemos hecho algún cambio en la vida nos hemos cambiado de casa nos hemos terminado una relación de pareja nos hemos cambiado incluso de carrera nos hemos cambiado de trabajo el contexto del cambio es algo bien importante y una vivienda posibilita es lo mínimo por eso se llama vivienda primero y no se llama vivienda estar no se llama vivienda lo último se llama vivienda primero con una con un principio de honestidad de política social muy importante es lo primero no estamos diciendo que es lo más importante lo más importante que hay en este programa son las personas que están dentro de esas viviendas y ahora les va a contar la Fran cómo es que estamos proponiendo trabajar con él pero para tener ese contexto la vivienda quiere ser entonces un primer paso vivienda primero es una estrategia que estamos tejiendo bueno hace muchos años hay personas aquí y nada son otras personas que vivimos más de 20 años trabajando y antes vinieron otros cierto y en este proceso de aprendizaje nacional vivienda primero se instala con cuatro componentes está el programa vivienda con apoyo que hoy día es una de las versiones ojalá que es la primera versión del housing first chileno pueden haber otras versiones que ojalá las regiones también se animen a instalar esta versión se llama vivienda con apoyo un programa que está 100% financiado por nuestro ministerio se realiza en alianza con BIMBU y con varios de los socios ejecutores de la sociedad civil hasta el momento hay una segunda un segundo trabajo bien importante que venimos haciendo hace casi dos años y medio que es la intermediación con el mercado inmobiliario público y privado el derecho a la vivienda no se ejerce sin la participación del mercado inmobiliario y eso también quiere decir acercar todas las oportunidades de vivienda en los sectores donde lo estamos instalando y ahí hay temas urbanísticos de construcción de acceso al subsidio hartas cosas que tiene desarrollo este programa hay una tercera fase nosotros instalamos varios instrumentos estandarizados en una línea base y vamos haciendo mediciones cada seis meses para poder aprender de esta experiencia porque es la primera experiencia latinoamericana entonces nos gustaría mucho aprender y además este proyecto es el programa que tiene mayor costo per cápita o inversión per cápita del estado hoy día para esta población por tanto nosotros tenemos también que demostrar en esta primera experiencia que la inversión ha sido y está siendo costo efectivo y en última instancia que nos interesa mucho esta parte estamos certificando algunos procesos y competencias de los equipos para estar a nivel de otras experiencias internacionales en donde podemos aprender también lo que han llevado distintos países y ahí tenemos un proyecto de eurosocial en marcha dale ahora sigo yo gracias voy a contarles yo cuál es la población objetivo las metas los componentes de este programa para después finalmente pasarle de nuevo la palabra a Karina y que ella nos cuente cómo han sido los avances de este programa hoy día estamos trabajando con una población objetivo que son hombres y mujeres sirenos o extranjeros en situación de calle con 50 años o más aquí quiero hacer una aclaración pequeña que como nos contó el Seremia al principio del seminario en la región del Maule hay dos proyectos de vivienda con apoyo el primero es un proyecto que está realizando a nivel regional que está trabajando con otro tipo de perfil de personas que son personas que hoy día están en los alberiques y que probablemente van a salir a esas viviendas que como lo contaba el Seremia pero este y el segundo es este proyecto nacional con el que venimos trabajando hace 20 meses y estamos midiendo su evaluación y es lo que hemos tenido que elegir por la cantidad de personas en situación de calle que tenemos en el país poder privilegiar a hombres y mujeres mayores de 50 años que lleven 5 años o más en la calle ya esas personas que ya tienen un nivel de deterioro biopsicosocial importante pero que y como decía Karina muchas veces ni siquiera han pasado por un albergue sino que son personas que han estado muchos años en la calle y que lo que necesitan que no se quieren ir a un albergue no quieren ir a lugares masivos sino que necesitan un lugar donde vivir con dignidad un techo una vivienda donde ellos puedan hacer su vida a cada uno de ellos entonces nosotros trabajamos con esta población personas con deterioro biopsicosocial pero sin una dependencia funcional severa ¿cuáles son los objetivos? en general nosotros trabajamos este programa bueno trabajamos basados en la evidencia internacional y la forma de medir el indicador para medir el logro de este programa es la cantidad de meses que las personas se mantienen en la vivienda el número de personas entonces tenemos como objetivo general que las personas de situación de calle resuelvan su falta de vivienda y que accedan a servicios de apoyo y como indicadores vemos quienes se mantienen al menos 6 meses en la vivienda y las personas que acceden a servicios de apoyo la meta es que al menos la medición se va haciendo cada 6 meses desde que ingresan al programa ¿cuáles son las áreas de intervención del programa? nosotros trabajamos en el área de salud en el área de autonomía y en la integración sociocomunitaria estas son las áreas con las que vamos viviendo permanentemente vamos viendo cómo la persona cada 6 meses va mejorando ojalá su estado de salud cómo van sus niveles de autonomía si puede vivir solo si puede arreglárselas con todas las funciones que ha tenido que reaprender a hacer en la casa desde que ingresa y cómo hace su integración sociocomunitaria cómo se puede se lleva con sus vecinos con su entorno con el barrio donde vive porque tiene que insertarse nuevamente en unas redes primarias ¿cuáles son los componentes? los componentes de este programa son básicamente como comentaba Karina que esto es un proceso primero la gestión de la vivienda se trabaja en que cada persona en conseguir cada una de las viviendas y que cada persona pueda contar con una vivienda para una o dos personas la integración sociocomunitaria eso significa la integración con los vecinos la integración barrial y cómo las personas se van volviendo a conectar con sus redes primarias y las redes comunitarias un componente importante de servicios especializados y un servicio de apoyo domiciliario en que les voy a contar también que hay un equipo de profesionales que está yendo permanentemente a cada una de las viviendas a trabajar con las personas en lo que las personas decidan trabajar ¿cuál es el modelo operativo de este programa? nosotros tenemos definimos tres momentos el momento cero el momento uno y el momento dos en que que es como un viaje hacia la estabilidad en la vivienda lo primero es que es el momento cero que lo definimos antes de que la persona ingrese a la vivienda antes de que la persona ingrese a la vivienda nosotros trabajamos en que los profesionales se acerquen a la persona la conozcan conozcan muy bien el programa sepan exactamente qué es lo que en qué consiste cuáles son las cosas que van a poder realizar qué es lo que van a obtener y qué cosas se tienen que comprometer entonces en este momento cero hay un comité de relación que ayuda a elegir a las personas que ingresan a la vivienda se trabaja con las personas una carta de compromiso y se levanta la evaluación de la línea de base es decir medimos antes de que la persona ingrese a la vivienda cómo está en su área de salud en su área de integración social comunitaria y en su área de autonomía ahí se acaba el momento cero que es en el momento en que la persona ingresa a la vivienda este es un hito muy relevante es un hito que lo hacemos acompañado que las personas ya el solo hecho de estar una noche en la vivienda hace un cambio importante en lo que había la persona vivió antes y en lo que va a comenzar a vivir desde el momento en que ingresa a su vivienda el momento uno es el momento de adaptación normalmente son 60 días pueden ser 60 90 días el objetivo lo que se trabaja en este momento es que la persona se adapte a la vivienda pueda adaptarse a vivir a un lugar donde tiene que cocinar donde puede ducharse todos los días va a dormir en una cama cómodo va a tener un techo tiene un espacio propio donde puede invitar a su familia es una adaptación bien potente bien impactante y que es un proceso bien importante de acompañar por los equipos cuando termina ese momento de adaptación hablamos de que parte el momento Dios en que ya la persona puede empezar a trabajar en un plan personalizado de apoyos es decir la persona puede decidir en qué cosas necesita ser apoyado en qué cosas quiere avanzar y trabajar puede ser alguna intervención de salud puede ser algún tema laboral puede ser algún tema de manejo económico de algunas cosas puede ser algún tema de alguna enfermedad un problema salud mental por ejemplo la persona decide en qué quiere ser apoyado y el equipo especializado va adaptándose a lo que esa persona va requiriendo como es el momento operativo se realizan visitas periódicas al menos una vez por semana el equipo va una vez a la semana al menos a ver a la persona a su vivienda y en este programa en la carta de compromiso uno de los compromisos que adquieren las personas es que el 30% de sus ingresos lo tienen que aportar al gasto de su vivienda ese gasto del 30% puede ser a través de comprar la alimentación puede ser pagar algún gasto básico puede ser pagar los gastos comunes algunos de los gastos de la vivienda los tiene que ir asumiendo progresivamente la persona siempre que tenga los ingresos es el 30% de los ingresos que tenga en el momento bueno este es un servicio centrado en la persona no centrado en una ubicación y los tipos de ingresos que tenemos en este programa definido son primero una revinculación familiar o que la persona se independice tenga su propia vivienda independiente del programa también pueden ingresar por no cumplimiento del contrato de arriendo o con algún problema de convivencia o también puede ser que nos ha pasado que hay personas que aumentan su nivel de dependencia y requieren estar en un lugar con cuidado más 24 horas y eso en ese sentido han tenido que ingresar a lugares con más cuidados de salud finalmente esta es mi última lámina para que pueda tomar la carina de los avances el equipo de trabajo con el que se trabaja en este programa es un coordinador general un profesional de apoyo domiciliario y un profesional de apoyo comunitario este equipo que normalmente es una triada de un terapeuta ocupacional un psicólogo y un trabajador social que forman esta triada de profesionales como un equipo de apoyo integral que son quienes están normalmente o sea los que van están relacionados con las personas y son los que hacen los apoyos personalizados ahí Karina no sé si puedes ahí abrir tu micrófono para poder ponerte con los avances sí les vamos a contar un poco cómo nos ha ido en estos 21 meses ya llevamos casi dos años de trabajo hicimos una un primer piloto con dos organizaciones una en la región metropolitana y una en bio bio y actualmente está instalado en tres regiones del país con 161 personas ingresadas ya con seis organizaciones a la fecha y con 27 profesionales en terreno en 14 comunas ya ahora ya se incluyeron dos regiones más porque se acaba de terminar el concurso dos organizaciones y 172 nuevos cupos tenemos una inversión anual cercana a los 2.000 millones un poco más con esta nueva cobertura y han pasado por el programa han ingresado 182 personas en situación de calle ya hemos tenido algunos fallecidos bien sorpresivos hay alguna evidencia que este programa en los primeros 90 días hay algunas personas que pueden fallecer introspectivamente porque están expuestas a un gran grado de estrés cuando están viviendo en la vía pública por lo tanto cuando llegan a vivir a una vivienda esto cambia ya es importante que sepan que los ingresados la mayoría de ellos ha sido por voluntad propia en estos primeros 90 días y también hay algunos seis ingresos que han sido forzosos ya ustedes ven que aquí no está el cuadro pero las viviendas ahí está las viviendas han sido todo un trabajo que hemos desarrollado con la cámara chilena en la construcción con la asociación de desarrolladores de la asociación de inmobiliarios de Chile y distintas inmobiliarias que han puesto a disposición viviendas para el arriendo lo que no es fácil porque este programa está en alianza con el programa de subsidio al arriendo del ministerio de la vivienda nosotros tenemos subsidios asegurados para nuestros participantes sin embargo ejecutar ese subsidio implica que los propietarios tienen que aceptar aceptar el subsidio y eso no es fácil porque los propietarios para arrendar una de las viviendas que están en nuestro programa hay prejuicios asociados hay desinformación hay muchos temas que tenemos que saltar para llegar a arrendar una vivienda al principio en el primer programa nos demoramos incluso hasta cuatro meses en tener todas las viviendas y en el último proceso no en este que les acabo de mencionar sino en el que partió a principios del año 2020 nos demoramos 45 días en captar las 50 viviendas y ahí hicimos otro una estrategia de marketing directo muy muy en alianza ya este programa este año fue seleccionado dentro de los ganadores no en el primer lugar pero fue finalista del premio Aboni por lo que ha podido vincular distintos sectores que no estaban vinculados anteriormente a un tema tan importante como la situación de calle ya dale la estabilidad de la vivienda es uno de los primeros indicadores que se mide en este programa a nivel internacional la estabilidad de la vivienda el mejoramiento de la salud de manera integral y también algunos indicadores en relación con la vinculación a redes ya tanto personales como comunitarias en la estabilidad de la vivienda nos ha ido bastante bien con los cifras que tenemos hoy día tenemos el 86.4% de las personas se han mantenido sus viviendas en los primeros tres meses después subimos al 97.3% en los primeros seis meses y subimos al 100% a partir de los 18 meses eso nos ubica en experiencias bastante importantes exitosas a nivel internacional ya hemos tenido como les conté seis fallecimientos dos por COVID fueron contagiados en el hospital hemos tenido 21 gramos y la edad promedio es de 59 años de todas maneras hay un 7% que tiene más de 70 años es gente que lleva mucho tiempo en calle 14 años de promedio ya y la mitad pernoctaba antes en la vía pública justo antes de entrar al programa uno de nuestros énfasis es que al menos la mitad de los participantes vengan directamente de la vía pública ya y los principales derivadores han sido en los centros de noche digna y algunos otros alojamientos de la sociedad civil y en el ámbito de la salud hemos tenido en comparación con otros programas algunas hospitalizaciones ya por diferentes motivos las personas que entran a este programa en general lo que ocurre inmediatamente es que empieza un diagnóstico o un diagnóstico actualizado y un tratamiento de las enfermedades crónicas que en general van teniendo ya dale dale pancha con la próxima hay una sorpresa en los los resultados de este programa que nos tiene bien bien curiosos sobre las causas pero el aumento sostenido de las redes de las personas en un instrumento que se llama Ecomapa ha sido bastante importante durante el corto tiempo que lleva ya hay hay evidencia que dice que este aumento sostenido de las redes da mucha mayor estabilidad bienestar mental reinserción final de las personas en distintos ámbitos ya hay un tema de género que hemos estado observando con con bastante detención pues ustedes saben que la mayoría de las personas en situación de calle son hombres y por esa condición muchos de ellos cuando salen de sus casas de sus familias nucleares o las familias que han armado dejan de ver a sus hijos son personas que pierden el trabajo y que al no pagar una pensión alimenticia por ejemplo se les niega o simplemente ellos no ven a sus hijos y como la vivienda se instala dentro del horizonte del del tener para las personas que están participando al parecer para los hombres o para algunos que hemos hecho entrevistas con ellos la vivienda ha significado volver a ser solvente de alguna manera ya ya no es el papá el pobre papá que está en la hospedería digamos sino mi papá ahora tiene casa entonces han ejercido la paternidad nuevamente con bastante rapidez o sea las cifras dicen que el 61% ha generado revinculación con sus hijos en tiempos por ejemplo que los centros noche dignas se demora mucho más y ahí hay algo importante como un hallazgo que tenemos que seguir mirando pero que es muy importante tenerlo tenerlo en la retina ya este lugar que tiene la familia en este programa que en general los otros programas no tiene una mirada familiar es bien interesante vamos dale tacho nosotros estamos trabajando en algunos documentos que van a quedar para para chile digamos no solamente para las para los ejecutores de directos del programa vivienda con apoyo porque hemos generado generado experiencias comparadas ya algunos de nosotros nos formamos en este modelo y hemos estado certificando a otros profesionales en el país y vamos a dejar a principios del 2021 publicado documentos como el manual del ruco a la casa protocolos de actuación de participantes dentro de las viviendas con temas de salud drogodependencia inserción social una guía de cómo se gestionan las viviendas para este programa una propuesta de mejoramiento de política pública para el tema del derecho a la vivienda instrumentos de evaluación para el housing chileno y además una adecuación de un índice que permite ver avances de proceso en los participantes ya por otro lado nosotros estamos también queriendo que este modelo este conocimiento se expanda entre la comunidad académica y las personas que están haciendo también intervención directa vamos a hacer una certificación de competencias para las personas que estén participando en estos proyectos durante el 2021 y hay algunas fechas y también estamos organizando un seminario internacional latinoamericano este tema en el que los invito desde ya a sumarse por eso pusimos las fechas nos parece bien primordial que la gente que le interese el tema de la situación de calle se haya preguntado muchas veces cómo terminamos con este problema en qué podemos apoyar sería bueno que también se pusieran a conocer la experiencia que llevamos otras experiencias y nos puedan insumir también desde la universidad desde las organizaciones sociales desde los gobiernos locales para poder mejorar esta política pública naciente que estamos seguras que puede ser una tremenda transformación en lo que hemos venido trabajando con las personas en situación de calle muchas gracias agradecemos a Carolina Soto y Francisca León por su participación en este seminario con su ponencia vivienda primero alcances y desafíos tenemos dos preguntas en el chat interno para las expositoras una de ellas principalmente pregunta si es factible disminuir los requisitos de edad para el programa vivienda con apoyo como hemos comentado este es un programa que estamos iniciando hoy día tenemos hasta 300 vamos a tener el final de año 333 personas en situación dentro de las viviendas y tenemos el requisito de tener más de 50 años y llevar más de 5 años en situación de calle esos son los requisitos que hemos establecido para esta convocatoria y la anterior eso no significa que en adelante la idea vamos a seguir avanzando con este programa y vamos a poder modificar estos requisitos de edad y de cantidad de años de calle pero por ahora como tenemos cupos limitados quisimos privilegiar a las personas adultos mayores que son una gran cantidad de personas de las personas en situación de calle en Chile y privilegiamos a ese grupo en esta convocatoria no es posible pero sí en las próximas convocatorias vamos a ir definiendo también distintos grupos de edad y de características específicas para poder ingresar a las siguientes viviendas muchas gracias la segunda pregunta que tiene para las expositoras dice así ¿cómo ha sido la experiencia de vinculación con otros programas de apoyo como por ejemplo de sesión laboral de emprendimiento programas de fósis de emprendo etcétera ¿qué desafíos hay a su criterio al respecto con respuesta a la vinculación con los demás programas Karina contesto yo o tú no es muy bien tú contestas hoy día estamos trabajando en este programa en poder hacer toda la relación intersectorial importante que se requiere y efectivamente tenemos uno de los grandes derivadores al programa son los programas calle y los programas calle tienen toda esta relación con los programas de fósis y son prioritarios para poder acceder las personas del sistema de seguridad y oportunidades por lo tanto las personas que están en vivienda primero que están en el calle tienen acceso preferente a toda la oferta del subsistema de seguridad y oportunidades estamos trabajando además en poder ingresar al resto de las viviendas también en esa oferta preferente estamos trabajándolo con fósis para poder tener acceso preferente a las personas de vivienda con apoyo a las ofertas de fósis así como también a las ofertas de habitabilidad estamos trabajando también en la oferta de salud mental y lograr que tengan acceso prioritario las personas de vivienda con apoyo a estos servicios de la oferta intersectorial hemos avanzado en harto en eso pero los desafíos siempre va a ser poder tener más oferta en salud mental y como comentaba tener acceso preferente a la oferta de fósis a los APL a los YES a todos los programas de que trabajan para poder fomentar el tema de la inserción laboral ahora la inserción laboral en los grupos de mayores de 50 años no siempre tienen el perfil para poder hacer para poder acceder a los programas de inserción laboral pero sí los que sobre todo el área las personas entre 50 y 60 están participando en la mayoría de ellos en programas fósiles muchas muchas gracias a francisca tenemos una última pregunta para ustedes cortita dice existe articulación con minbu para que las personas de vivienda con apoyo accedan a procesos de obtención de subsidios a una vivienda definitiva mira nosotros con la con la intención de que las de que las personas puedan acceder a viviendas definitivas algunas de ellas es que algunas de las personas están poniendo su 30% que están destinando al programa en una libreta de ahorro para la vivienda pero eso no es suficiente porque la mayoría de las personas en situación de calle no calzan con los beneficiarios de minbu por tanto estamos nosotros trabajando con minbu específicamente para hacer algunas acciones afirmativas al respecto este es un programa que por que por perfil y por evaluación este programa pasó por una evaluación exante de la subsectoría de evaluación social y se eligió esta población específica por tanto hay una meta también nacional de enfocarse en los adultos mayores en este programa y no en otros y no en otros públicos porque los otros públicos si tienen algunas otras otros mecanismos para poder fomentar la inclusión social gracias Karina y también aprovechamos de agradecer desde nuestra institución que hayan incorporado el programa centro de nuestra región como recordaba la red calle de la región del Maule que está presente hoy en día que ya están abiertos los procesos de postulación para los participantes así que estamos muy motivados con el proyecto las demás preguntas que están en el chat se las vamos a enviar a los expositores y mientras ellos puedan se las van respondiendo mediante correo así que las demás preguntas quienes la hicieron le agradeceríamos que enviaran sus correos para darle respuesta para avanzar con el seminario de esta manera estamos finalizando el seminario políticas públicas para personas en situación de calle desafíos y propuestas evento organizado en conjunto por la Ceremi de desarrollo de la familia de la región del Maule y la facultad de ciencias sociales y económicas de la universidad católica del Maule para cerrar invitamos a la directora de la escuela de trabajo social de la universidad católica del Maule María Gladys Olivo a dar unas palabras comentarios y reflexiones finales adelante María Gladys gracias Juan Pablo bueno muy buenos días doy un afectuoso saludo a las autoridades académicas institucionales y regionales a toda la comunidad maulina que hoy nos acompañó en este seminario y que surge este seminario de iniciativas colaborativas entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia del Gobierno Regional del Maule y de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule ambas instituciones que con gran disposición han destinado parte de su tiempo y de sus voluntades para venir a compartir las reflexiones que hoy hemos escuchado de parte de los panelistas a quienes les brindamos también nuestra más fraternal gratitud colegas todos muchas gracias también a nuestras autoridades que han dispuesto su apoyo para el éxito de esta experiencia conjunta bienvenidos a los estudiantes profesionales y comunidad asistente a todos muchas gracias un reconocimiento muy especial a su compromiso y disposición para acompañarnos en este seminario políticas públicas para personas en situación de calle desafíos y propuestas organizado por la Ceremi de Desarrollo Social y Familia del Maule y la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule que nos permite culminar con interesantes reflexiones profesionales académicas éticas valóricas también estadísticas donde nos hemos encontrado en lo intelectual pero también en lo humano de nuestro quehacer hemos conocido el programa Vivienda Primero al que deseamos por supuesto una positiva trayectoria como tal hoy nos queda claro que los profesionales las instituciones frente a la mirada de vida cotidiana de cada persona de calle y que nos traslada a ese mundo verdad de abuso violencia maltrato consumo son seres humanos que sea por razones familiares personales y o psicosociales han llegado a esa condición sean habituales intermitentes o esporádicos como las clasificaciones que se han conocido son vulnerables y vulnerados en sus garantías de derecho esto le da una complejidad particular al abordaje como lo señaló nuestra panelista Pilar Muñoz por eso es importante este encuentro porque sabemos que como ya se dijo se trata de una realidad social multidimensional intergeneracional que incluye niños mujeres adultos personas mayores y pensar la política de acuerdo a nuestros panelistas es dos puntos porque voy a hacer una síntesis de lo que hemos escuchado hoy día en primer lugar tener presente la diferenciación del sujeto no es un sujeto homogéneo el que está en la calle y por tanto se hace necesario abordarlo en su heterogeneidad en su complejidad me quedo con esta idea de abastecer las diferencias que planteaba no cierto Pilar Muñoz a propósito del planteamiento de Marcelo Arnold el destino de nuestra sociedad se construye incesantemente en el día a día en sociedad producimos realidades y en el caso nuestro profesional e institucional somos también responsables del curso de los acontecimientos de la vida humana como en este caso de las personas de calle que invisibilizadas muchas veces por el medio deambulan corren riesgos y permanecen en la calle un tercer elemento de reflexión que nos deja este seminario es la idea de institucionalización de los derechos humanos de estas personas gracias a todos y todas por esta oportunidad que esperamos se extienda en acciones de política social como hemos visto ya la materialización de un programa interesante priorizando como dijo Ignacio vivienda consumo que nos lleven a practicar con vocación de servicio esto que alguien planteó que es el arte de unir de sumar de avanzar de unir para consolidar los apoyos de sumar para agregar actores y de lograr nuevas metas en este quehacer que es fundamental hoy día para nuestra sociedad como académico como académicos de la universidad católica del maule y me imagino como profesionales también del gobierno regional al menos nosotros estamos dispuestos a seguir el legado intelectual de lo que nos enseñó nuestro profesor Humberto Maturana que nos invita a pensar que toda institución es en su constitución como quehacer humano y en su realización como tal para y con las personas que la constituyen y que requieren de esta configurada en una red o en una simple particular en un sistema particular de conversaciones esto es fundamental porque todo esto partió y hay que decirlo con una conversación telefónica con Juan Pablo Gómez ¿no es cierto? y de ahí surge este interesante proyecto invito a todos a continuar en esta trayectoria de red de conversaciones y acciones haciéndonos cargo de la vulnerabilidad de la exclusión de la prolongación en el tiempo de tanto ser humano en situación de calle que ya cada ponencista nos ilustró también con ideas tan interesantes como lo que plantea Ignacio Eisman que nos invita a comillas Ignacio extender las fronteras conceptuales le mandé la pregunta para que ojalá podamos seguir avanzando en ese diálogo esperamos que nuestras conclusiones sean la tarea futura para haber consolidado el resultado de hoy en otras jornadas en personas a quienes se les abran oportunidades para algo que parece tan natural como tener techo abrigo y comida y de lo cual ellos en la mayoría de los casos no disponen gracias a la Ceremia de Desarrollo Social a Juan Pablo por buscarnos por compartir este momento e invitarnos a pensar juntos el futuro de la región del Maule para las personas en situación de calle y hacer para y junto a todos ellos un mejor vivir una vida buena finalmente les quiero dejar una muy breve reflexión que no es mía por supuesto ya es de un poeta que lo vamos a dejar ahí en la en la incógnita en medio de los mares en medio de los vicios voy navegando sin rumbo solitario oculto no entiendo qué es amor ni qué es delito no sé la vida me ha negado solo un sitio y ese es el lugar que yo busco muy buenos días y muchas gracias muchas gracias María Gladys por su importante reflexión bueno les recordamos que este seminario contará con una constancia de asistencia a las personas que se inscribieron de forma correcta en el formulario de inscripción la cual será enviada a los correos electrónicos informados en nombre de la Universidad Católica del Maule la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas y la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región del Maule agradecemos a todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy asimismo la Universidad Católica del Maule sus estudiantes egresados y empleadores funcionarios y autoridades hicieron posible este evento muchas gracias y nos veremos en una próxima actividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!